Más contento, las palmas para Cristo. ¡Alábele, alábele! ¡Gloria a Dios! ¡Diga, gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso el Dios de Israel! ¡Aleluya! Salud a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús. Amén. Aquí estamos en esta tarde por la misericordia de Dios para continuar con la campaña del día de hoy, miércoles 1 de mayo, la campaña Guerra a Todas las Brujerías, Hechicerías y Enfermedades Incurables. Y esta campaña es con unción de aceite. Amén. ¡Aleluya! ¿Cuántos han venido por bendición de Dios? Levante las manos, ¿sí? Hemos venido por esa bendición. Amén. ¡Aleluya! Y vamos a buscarla. Y la estamos buscando ya. Y la estamos recibiendo, ¿verdad? Porque en la alabanza se mueve el Dios de Israel. Cuando oramos, esa oración no es en vano, sino que tenemos confianza que si algo pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Amén. ¡Aleluya! Entonces, vamos a orar. Vamos a hacer unos minutos más de oración. El orar es importante. Estamos comenzando un nuevo mes. Vamos a orar para que las cosas salgan bien. Gloria al Señor. Para que Dios nos ayude. Para que la obra de Dios siga creciendo. ¡Aleluya! Orando por los pastores. Orando unos por otros. Amén. Entonces, vamos a levantar nuestras manos. Recuerde que el orar es conversar con Dios. Dios, comienza a decir, ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, te adoro Dios mío en espíritu y en verdad. Aquí estamos en esta tarde delante de tu presencia para honrarte, para glorificarte, para pedirte misericordia, Dios de Israel. Te suplicamos, Dios mío, en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que perdone nuestros pecados, Señor. Desde lejos conoce nuestros pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca. Y usted sabe lo que voy a decir. Ten misericordia, Dios mío. ¡Aleluya! 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 Confirma la campaña, esta tercera concentración, aquí en Juanfán, en 457. Tu iglesia, Pentecostal, a cosecha. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Confirma esta campaña, en esta tercera concentración. Salvando, sanando, libertando las grandes maravillas, Señor. Fortalece esas manos cansadas. Afirma nuestras rodillas endebles. Ayúdanos a seguir adelante, Dios mío. Dame fuerza, Señor. Tú sabes, Dios mío, que somos débiles. Ayúdanos hoy y siempre. No nos sueltes de tu mano. Manténnos en tu gracia. Perdona nuestros pecados, Señor. Líbranos de caer en tentación. Guárdanos de todo mal. ¡Aleluya! 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 Mi alma te alaba, Dios mío. Ten misericordia, Señor. Hoy comenzamos un nuevo mes. Este mes de mayo, y te pedimos misericordia. ¡Aleluya! Muchas almas sean añadidas para salvación. Ten misericordia. Añade las almas a tu iglesia. Pentecostal a cosecha. Sé este mes, Señor, para ganar muchas almas. Y todos los meses del año, Dios mío. Ten misericordia, Padre querido. Levanta obreros, Señor. Levanta, levanta obreros. Levanta pastores, evangelistas, maestros. Levanta profetas, Padre. Ten misericordia, Señor. Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Oramos también por tu siervo, el pastor Francisco Córdoba. Ayúdala, mi pastora, a seguir adelante, Dios mío, administrando tu obra. Fortalécelo, ayúdalo. Úsalo poderosamente, Señor. En la predicación de tu palabra. En milagros, sanidades, liberaciones. En la salvación de las almas. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Padre querido. Mi alma te alaba, Señor. Fortalécelo, mi pastor. Ayúdalo a seguir adelante, Señor. Oro por su esposa, sus hijos. Aleluya, aleluya. Cerca a la familia de mi pastor. Auméntale su fe, Dios mío. Dale más sabiduría, más entendimiento. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Vamos todos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro también, Señor, por tu siervo, el pastor Otoniel Córdoba, su esposa, sus hijos. Ayúdalo a tu siervo, Dios mío. Ten misericordia, Padre. Oro por todos los diáconos, obreras, colaboradores, colaboradoras, miembros y miembras. Ten misericordia de tu iglesia. Pentecostal a cosecha. Aleluya, aleluya, aleluya. Salva las almas, Señor. Liberta a los oprimidos por el diablo. Rompe las cadenas, ataduras. Reprende a su demonio de incredulidad. Reprende las enfermedades. Reprende todo espíritu de cansancio, de pereza. Todo espíritu de aburrimiento. Caiga por tierra. En el nombre de Cristo. Salga, demonio. Quedas atado en el nombre del Señor Jesús. Teatro Principado. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Confirma la salvación, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Diga, amén, Señor Jesús. Póngase de pie. Y los que están contentos, digan, gloria a Dios. Y los que están más contentos, digan, Cristo vive. Amén, porque Cristo vive, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor, ya que está de pie. Vamos a ir al libro de crónicas. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Aleluya. En Primera de Crónicas. Gloria al Señor. Capítulo 4. Abra su Biblia. Tiene su Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 4. Vamos a leer. Aleluya. Dos versículos. Versículo 9 y versículo 10. Amén. Y aquí vamos a aprender de una oración pequeña, pero con una respuesta inmediata y de grande bendición. Amén. Aleluya. Aquí este hombre de Dios no necesitó orar mucho. Una oración pequeña nada más. Aleluya. Pero en esa oración pidió muchas cosas. E inmediatamente Dios se la respondió. Aleluya. ¿Usted quiere que Dios le responda a su oración o no? Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Todavía están buscando la cita bíblica. Ollentes de la radio, son las 3 de la tarde con 8 minutos en todo el Perú. Estamos en directo desde Juan Fanning, 457, Chiclayo, Lambayeque, Perú. Transmitiendo para la cadena Radiovisión, una radio para todos. Amén. Aleluya. Y abra su Biblia. Usted donde se encuentre, tiene una Biblia, quiere alimentar su alma, quiere, aleluya, compartir la palabra de Dios. Abra. Primera de Crónicas, Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Capítulo 4, versículo 9 en adelante. Primera de Crónicas está después de Reyes. Desde el Libro de Reyes está Crónicas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y los que puedan ponerse de pie, se ponen de pie, por favor. Aleluya. El que puede ponerse de pie, se pone de pie. Y el que no por alguna enfermedad, quizás. Gloria al Señor Dios lo sabe. Amén. Bien. ¿Cuántos tenemos la cita bíblica? Diga Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 en adelante. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, o desde el versículo 9, Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, Por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes el Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Levante su mano para el Señor. Todo levante su mano. Comienza a decir, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Todos orando. Gloria, 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 Gloria a Dios. Dígalo. Gloria, 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 Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Dios de Israel. No soy digno, Señor, de predicar tu palabra, pero ten misericordia. Utiliza mis labios, Señor. Confirma esta palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Confirma la salvación de las almas. Aleluya, Aleluya. Y reprende a los demonios. Reprende todo espíritu de falso profeta. Todo espíritu de las tinieblas. Caiga por tierra. En el nombre del Señor Jesús. Repréndelo al diablo. Salga, demonio. En el nombre del Señor Jesús. Danos sabiduría, Señor. Amén. Siéntese, por favor. Aleluya. Siéntense. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Amén. No sabiduría terrenal, sino sabiduría de lo alto. Gloria al Señor. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Aleluya. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es fiel y verdadera. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. A su nombre. Sí. Y esta palabra quebranta hasta el más duro de corazón. Y esta palabra nunca regresa vacía. ¿Cuánto lo creen? Día gloria a Dios. Porque esta palabra es viva y eficaz, más cortante que espada, que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Aleluya. Por eso es importante leer, escudriñar, meditar en la palabra de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. ¿Verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para qué esta escritura? Para enseñar. Amén. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que creamos en el Evangelio para ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Esta palabra es útil para enseñar. ¿Quién nos enseña a través de esta palabra? El Espíritu Santo. Cuando usted medita en la Biblia, el Maestro, el Espíritu Santo, nos enseña. Y nos hace recordar lo que meditamos en la palabra de Dios. Por eso Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, atento a esto, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nunca has conocido. Gloria al Señor. ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo que es Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Esta palabra nos corrige también porque a veces sacamos el pie del camino. Como dice la Biblia, que lo cojo no se salga del camino. Ya, que lo cojo no se salga del camino. A veces podemos errar, pecar, cometer errores, porque los tenemos. Nadie es perfecto en esta tierra o habrá algún perfecto en esta tierra. La Biblia dice que no hay ningún hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastes 7.20. Ahí dice, no hay, no hay ningún hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El pecado siempre está. Y pecar no solamente robar, matar, adulterar, fornicar, emborracharse. Eso no solamente es pecado. Sino hay pecados que no se ven. Que a veces los cometemos. Por ejemplo, los malos pensamientos. ¿Será pecado? ¿Usted qué dice? Los malos pensamientos es pecado. El tener un mayor concepto, ¿será pecado o no? La envidia, ¿será pecado? Es pecado. El rencor, ¿será pecado? La Biblia dice que sí. ¿El tomar Coca-Cola será pecado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? No. Pero ¿y cómo los mormones dicen que tomar Coca-Cola es pecado? Invento de los hombres, ¿ya? ¿Sabe por qué dicen eso? Porque la Coca-Cola trae cafeína y la cafeína hace daño al organismo, etcétera. Filosofía huecas, filosofía huecas. Lo que entra por la boca no contamina al hombre. ¿Así está escrito o no? Pero no está escrito que el tomar cafeína es pecado o el tomar Coca-Cola es pecado, ¿sí o no? O el tomar café es pecado. Eso se llama invento de los hombres. Inventores de males que confunden a mucha gente. ¡Aleluya! Y se ponen unos nombres tremendos en las plateas de su iglesia. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Qué tremendo nombre, ¿no? Suena bien. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Quiénes son esos? Los mormones. Que aparte de la Biblia utilizan un libro del mormón que es hueca filosofías. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Pero a algunos no les gusta cuando hablamos esto porque dice ¿Por qué en la iglesia la cosecha tienen que criticar a otros? Aquí no criticamos a otros. Ni somos jueces. Ni los estamos condenando. Estamos advirtiendo a la gente que esas denominaciones te están llevando a la condenación o te llevan a la condenación. El que quiere creer la cree. El que es de Dios, palabra de Dios, oye. Y el que no quiere creer tiene su libre albedrío. ¿Verdad? ¡Aleluya! ¡A su nombre! Porque algunos piensan de esa manera. Por ejemplo, en San Mateo 23, capítulo 23, si usted lo lee, el Señor Jesús directo les habla, fariseos, escribas, le dice en su cara, hipócritas. Y así es el hombre de Dios. La iglesia de Dios te va a decir las cosas como son. El hombre de Dios no te va a andar con rodeos si no te dice, te advierte. Mira, si tú crees en esto o vas a esa denominación, lamentablemente te vas a perder. ¡Aleluya! Te advierte. Pero aquí no criticamos ni juzgamos a esas personas porque también están las puertas abiertas para esas denominaciones, para esas personas que pertenecen a esas denominaciones. Si son de Dios, el Señor se las va a traer tarde o temprano porque nadie puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no los trajere. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡A su nombre! Toda la Escritura es inspirada por Dios. El libro del mormón no es inspirada por Dios, por si acaso. ¿Ya? Porque es un libro con huecas filosofías. ¡Aleluya! La inspiración de Dios, usted la tiene en sus manos. La palabra profética más segura. Y usted hace bien en estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así dice el apóstol Pedro. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Que la palabra de Dios es la palabra profética más seguro. Y él dice, hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En un lugar oscuro se enciende una luz. Entonces usted va a estar atento mirando esa luz, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama esa luz? Jesucristo. Cristo dice, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Aleluya! Somos luminares de este mundo. Todos los seguidores de Cristo somos luminares en este mundo. ¡Aleluya! Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Y todo aquel que ha resucitado con Cristo, la Biblia dice, busque las cosas de arriba y no las terrenales que son pasajeras, temporales, corrompidas. ¡Gloria al Señor! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Muy bien, en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, aquí está hablando de los descendientes de Judá. De los descendientes de Judá. ¿Sabe usted que Cristo viene de la tribu de Judá, verdad? Por eso, en Apocalipsis dice, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¡Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Jesucristo es el león de la tribu de Judá! Y aquí, Javes, dice la Biblia, fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuánto lo di a luz en dolor. ¡Aleluya! Javes tenía más hermanos, pero él era más ilustre que sus hermanos. ¿En dónde estaba el secreto? Él se apoyaba en Dios. Amén. ¿Se apoyaba en quién? En Dios. Confiaba en Dios. Por eso era más ilustre que todos sus hermanos. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Por eso es que Javes tenía más bendición que el resto, porque él confiaba en Dios. ¿Le pedía a quién? Al Dios de Israel. Él le invocaba al Dios de Israel. Hace un momento le dije, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza que tenemos. ¿Confianza en quién? En Dios, en el Dios de Israel, el que ha creado los cielos y la tierra. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Versículo 10, una oración pequeña. E invocó Javes al Dios de... ¿De los musulmanes? ¡Ah, no! Al Dios de Israel. No le invocó a Allah. No le invocó al Señor de los milagros. No. Le invocó al Dios de Israel. ¡Aleluya! ¿Y qué le dijo? ¡Oh, si me dieres bendición! Por eso, hace un momento le dije, ¿cuántos quieren bendición? Eso hay que pedirlo a través de la oración. ¡Oh, Señor, si me dieres bendición! La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. ¡Gloria al Señor! Esa bendición hay que buscarla. El que pide, recibe. El que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Pero hay que pedir con fe, no dudando nada. Porque el que pide dudando, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lugar a otro. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¡Viva Dios! ¡Oh, si me dieres! ¿Qué dice? ¡Bendición! ¡Aleluya! ¿Y eso cómo lo pedimos? A través de la oración. ¿Ya? En Santiago capítulo 1, ahí vas a encontrar, va a encontrar, que si pedimos algo, hay que pedirlo con fe. ¿Ya? Hay que pedirlo con fe. A ver, lo leemos para recordarle a algunos. ¿Ya? Santiago, Nuevo Testamento, ¿verdad? Santiago, capítulo 1. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Santiago está antes de Hebreos, ¿ya? Antes del libro de Hebreos, está, o después de Hebreos está Santiago. Después de Hebreos está, el libro de Santiago. Capítulo 1. ¡Gloria al Señor! En el versículo 5 en adelante. O versículo 6, Santiago 1.6. Dice, Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar, que os arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Está así en su Biblia? Aquí está hablando de la sabiduría, de la sabiduría que viene de Dios. ¡Qué importante que es la sabiduría! ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? ¡Levántenle las manos! ¿Queremos la sabiduría de Dios o no? La queremos, ¿verdad? Hay que pedirla. El principio de la sabiduría, ¿qué dice Proverbios capítulo 1? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría hay que desearla más que el oro. Y la inteligencia hay que desearla más que la plata. Así dice Proverbios. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Dile a la inteligencia, tú eres mi hermana, camina conmigo. ¡Gloria al Señor! Eso debemos pedir en la oración, Señor. Dame sabiduría, dame inteligencia. Porque por falta de sabiduría es que muchas veces, muchas veces erramos. Porque a veces nos falta sabiduría. Si usted mira la Biblia, los evangelios, cuando Cristo predicaba, sus discípulos fallaban, erraban, por falta de sabiduría. ¡Gloria al Señor! ¿Quién vive? ¿Quién no da sabiduría? Dios. Y esa sabiduría viene de arriba, de lo alto, la cual es pacífica, benigna, sin hipocresías. Pero hay una sabiduría terrenal, que es animal, diabólica. Esa sabiduría terrenal la adquieres en las universidades, institutos, etcétera. Pero la Biblia le llama sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero hay una sabiduría que no se adquiere aquí en la tierra, sino viene de arriba, porque nada puede recibir el hombre si no le fuera dado del cielo. Y esa sabiduría viene cuando dice acá, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todos pasamos pruebas, ¿verdad? Pasamos pruebas. Y a veces las pruebas se pregunta, Señor, ¿pero por qué lo permite si soy tu hijo? De repente ha pasado o está pasando alguna prueba, y usted se pregunta, Dios mío, ¿por qué permite esa prueba si yo soy tu hijo? ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Ya. Pero a veces esas pruebas vienen porque nosotros las buscamos, por nuestros errores, por nuestros pecados. A veces la enfermedad viene, ¿por qué viene la enfermedad? Muchas veces, no siempre, pero viene como consecuencia del pecado. Salmo dice que Dios castiga al hombre por causa del pecado. Pastor, Dios es malo. No, no, no es malo, es bueno. Pero él le da permiso al diablo para que nos haga daño. Pero el diablo primero nos acusa, ¿verdad? El diablo nos acusa. Hacemos lo malo, el diablo nos acusa y pide permiso para zarandearnos. Pide permiso para avergonzarnos. Pide permiso para enfermarnos. Gloria al Señor. Y Dios lo permite, porque Dios es justo. El día domingo en Tumbes entra un hermano mal de su pie. A la justa caminaba. Aleluya. Y me dice, Pastor, yo estoy enfermo, pero yo le agrado a Dios en todo, me dice. Aleluya. Qué maravilla, ¿verdad? La Biblia dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Desde que habló así, ya estaba mal ya. ¿Verdad? Porque nosotros, yo no puedo decir que agrado en todo a Dios, porque no somos perfectos, ¿sí o no? Pero él entró y dice, Pastor, yo no sé por qué estoy enfermo, si yo le agrado a Dios en todo, me dice. Aleluya. A su nombre. Y conversando con ese hermano, ¿sabe lo que estaba haciendo? Permitía que en su casa, miembro de otra iglesia, realicen cultos. Ahí está el que estaba agradando a Dios. Y él sabe la doctrina que dice, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido para que no participe de sus malas obras. ¿Así está escrito o no? Eso dice la doctrina, eso dice la palabra de Dios. Entonces, ese que dijo por su boca que estaba agradando a Dios en todo, imagínese, mire lo que estaba permitiendo, que su mujer lo mande. Su mujer es miembra de otra iglesia y la mujer hace lo que quiere en su casa. Van a hacer culto de otras iglesias que venden comida, van a hacer culto en su casa. Y él lo permite porque se deja mandar por la esposa. Aleluya. A su nombre. Qué terrible, ¿verdad? Y estaba enfermo como un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no está agradando a Dios. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Verdad? En esta iglesia no vendemos comida. No podemos andar juntos con otras iglesias que venden comida porque no hacemos lo mismo. Gloria al Señor. Aquí creemos en milagros. Hay milagros. Usted camina con otra iglesia que no hay milagros. No cree en milagros. No están de acuerdo. Aleluya. Dios no se agrada de eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El que está en luz cree en milagros. En su iglesia hay milagros de parte del Dios Altísimo. ¿Quién está en tinieblas? Ese que no cree en milagros. Que de repente habla de Dios pero no cree en milagros. Está en tinieblas. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Qué maravilla lo que dijo el hermano. Pastor, si yo le agrado a Dios en todo y porque estoy enfermo como reclamando nosotros ¿qué tenemos la culpa? Amén. Y ahí le hice ver que no estaba agradando a Dios. Que lo que estaba haciendo estaba despertando la ira de Dios. Por eso es que andaba le ha salido una llaga en su pierna y se le está pudriendo la pierna. Amén. Se le está pudriendo y ya lleve mal. Él mismo dice ya no puedo subir a los carros porque huele mal la podredumbre. Y Pastor dice pero yo agrado a Dios en todo. Aleluya. Como quien diciendo Dios es injusto. Yo le agrado y Él me está castigando. Aleluya. Y Dios no es injusto sino que Él está recibiendo lo que ha sembrado. Amén. Todo lo que el hombre sembrar eso segará. Está sembrando desobediencia y está cosechando. Está permitiendo que la mujer le ordene. Inclusive Él dice que una vez le dijo a esas personas de otras iglesias que se vayan de su casa. Pero Pastor dice no me hacen caso porque así es el falso profeta sinvergüenza. Así es el falso profeta sinvergüenza. Le dice ándate de mi casa y no se van dice Aleluya. ¿Quién vive? En cambio el siervo de Dios no es sinvergüenza es delicado. Si no quieren recibirme sacudo los pies y me voy ¿sí o no? Pero el falso no. El falso te pone el pie ahí en la puerta cuando va a tu casa para que le escuches porque es falso. A la mala quiere darte, enseñarte huecas filosofías. El verdadero no hace eso. Aquí nosotros podemos ir a las casas pero cuando piden la visita vamos. Vamos a los hospitales también. Amén. Y Dios hace tremendas cosas. Pero vamos donde la persona quiere recibir. Amén. Si no quiere no hay problema. Gloria al Señor. Tiene el libre albedrío la persona. Todos tenemos el libre albedrío. A su nombre. Hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual dará a todos abundantemente el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos oyeron un día gloria a Dios pero pida con fe aquí Javes donde estamos leyendo primera de crónica capítulo 4 versículo 10 va a ver usted que Javes va a pedir con fe porque él hace esa pequeña oración y el Señor se la responde se la da amén seguimos primera de crónica y por aquí vamos terminando ya primera de crónicas gloria al Señor capítulo 4 ¿verdad? versículo 10 10 ahora e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición ¿qué más le pide? y ensancharas mi territorio y ensancharas mi territorio o sea bendición económica que Dios se la puede dar ya pero no solamente que ensanche nuestro territorio en lo material sino también en lo espiritual Señor ensancha mi territorio prepárame capacítame para llevar tu palabra a diferentes lugares ¿podemos orar así o no? lo podemos hacer y Dios se agrada amén Dios nos puede dar sabiduría nos puede capacitar ¿para qué? para ensanchar el territorio para ganar almas para el reino de los cielos el fruto del justo es árbol de vida el que gana almas es sabio aleluya a su nombre hay que orar Señor permíteme ganar almas para el reino de los cielos si usted es un hermano miembro miembro miembra es bautizado hay que orar Señor permíteme abrir mi boca para testificar de ti Señor permíteme en este día ganar almas para el reino de los cielos que sea una Señor ponme una persona para predicarle tu palabra para hablarle que Cristo sana que Cristo salva que Cristo viene pronto aleluya a su nombre oh si me dieres bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo otra petición tu mano estuviera conmigo Señor no me suelte de tu mano Señor manténme en tu gracia Señor manténme en el pan necesario no me des pobreza ni riquezas aleluya Señor guíame cualquier cosa que hagamos pidamos la dirección del Señor aleluya a su nombre gloria al Señor y ensanchara mi territorio mi territorio y si tu mano estuviera conmigo que más le pide y me libraras de mal para que no me dañe eso hay que pedirle Señor líbrame del mal Señor no permitas que caiga en tentación tú sabes que soy débil Señor tú conoces mis debilidades no permitas que caiga en tentación líbrame del mal ahí está el Padre Nuestro ¿se acuerda o no? Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas del Señor su voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolo hoy y perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden y no permitas que caigamos en mal en tentación es lo mismo que habla Javes líbrame de la tentación líbrame del mal aleluya a su nombre Señor en el día malo manténme de pie porque hay días malos Señor en el día malo que que siga firme como una palmera que no me vaya a doblegar las pruebas que no me haga mirar atrás las pruebas porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es acto para el reino de los cielos y para eso hay que orar porque a veces cuando viene la prueba podemos mirar hacia atrás y algunos dicen cuando yo era cuando yo no era cristiano las cosas me iban mejor me iban bien y ahora que soy cristiano me pasa esto me pasa lo otro aleluya a su nombre es que este camino angosto no todo es color de rosa por si acaso va a haber pruebas luchas hoy día estamos en guerra y siempre estamos en una guerra espiritual ¿verdad? las 24 horas del día peleamos ¿contra quién? contra Satanás sus demonios principados huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ahí está el enemigo ahora mismo escuchando gloria al señor escuchando aquí el enemigo contra él peleamos contra Satanás y sus demonios aleluya ¿quién vive? a su nombre y me librares de mal para que no me dañe porque el mal te daña el pecado te daña ¿está de acuerdo o no? el pecado te daña el pecado te mata el alma la paga del pecado es muerte el pecado hace división entre Dios y el hombre el pecado te trae pobreza el pecado te trae confusión el pecado te embrutece por si acaso aleluya a su nombre que maravilla el pecado te embrutece hay mucha gente que sabe bastante de sabiduría terrenal pero está embrutecida ¿verdad? ¿por qué? porque el pecado embrutece hay mucha gente que tiene títulos maestrías doctorados etcétera ¿ya? pero esos maestros esos doctores terrenales le rinden culto a los ídolos ¿por qué? porque son ¿qué dice la Biblia? están embrutecidos por causa del pecado aleluya a su nombre así dice Jeremías capítulo 10 por si acaso quiere leerlo ahí leéalo no estamos insultando a nadie Jeremías capítulo 10 ahí habla del Dios verdadero y los falsos dioses que ahí vas a encontrar que el pecado embrutece al ser humano aleluya a su nombre miren las autoridades como están embrutecidas confundidas por causa del pecado amén si una autoridad se apoyara en Dios las cosas fueran diferentes porque Dios es el que da sabiduría para gobernar ¿verdad? pero la autoridad no se apoya en Dios sino en su propia prudencia se apoya en los brujos en los hechiceros y eso es así autoridades que en vez de apoyarse en Dios se apoyan en los brujos en los videntes y terminan mal mira como terminó Vizcarra terminó vacado ¿por qué? por apoyarse en un vidente en un hijo del diablo aleluya a su nombre mira Fujimori como terminó también por apoyarse en los brujos Fujimori se iba a las huaringas de Huancabamba y se daba a sus baños de florecimiento aleluya y mira como terminó por no apoyarse ¿en quién? en Dios el que ha creado los cielos y la tierra aleluya a su nombre terminamos acá e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe y ahí terminó la oración ¿y qué dice la Biblia? y le otorgó Dios lo que pidió ¿así está escrito o no? y le dio le otorgó ¿qué? Dios lo que pidió porque el que pide recibe clama a mí dice Jehová que yo te responderé ¿amén? nos ponemos de pie hasta ahí nada más vamos a ponernos de pie gloria al Señor Jesús aleluya ¿quién vive? aleluya Javes era más ilustre entre sus hermanos ¿verdad? ¿en quién se apoyaba Javes? en Dios en el que ha creado los cielos y la tierra oiga y cuando le pida algo a Dios pídalo en el nombre del Señor Jesucristo Jesús le dice a sus discípulos hasta ahora no habéis pedido nada pero pidan en mi nombre y yo le voy a responder para que su gozo sea cumplido ¿amén? levante su mano vea conmigo gloria 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 oh Dios oh Dios de Abraham de Isaac de Jacob gracias Señor en esta tarde por tu palabra aleluya aleluya ayúdanos Señor aliéntanos con tu palabra fortalécenos y cúrenos con tu poder y ayúdanos a ser obedientes aleluya aleluya guárdanos del día malo Señor guárdanos en las pruebas en las luchas reanima a tus siervos Padre reanima a tus hijos Dios mío aleluya viva tu obra en medio de los tiempos envía Señor esa unción de lo alto confirma la salvación de nuestras almas en el nombre del Señor Jesús amén aleluya vamos a ponernos a cuenta vamos a ponernos a cuenta con Dios amén vamos a invocar al Dios que invocaba a Javes el Dios de Israel gloria al Señor y vamos a a pedirle misericordia que nos perdonen nuestros pecados usted escuchó que no hay ningún hombre en la tierra no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque el pecado siempre está por eso en cada oración que hagamos hay que pedirle perdón y misericordia a Dios gloria al Señor cada oración que hagamos Señor ten misericordia perdóname Dios mío y eso es muy de alto valor en la presencia del Señor amén todo aquel que quiera aceptar a Cristo quiera reconciliarse con Dios levante las manos oyentes usted que está en casa o en algún otro lugar quiere la luz que venga a su vida quiere que Cristo le perdone sus pecados levante las manos repite esta oración diga conmigo soberano Dios de Israel soberano Dios de Israel invoco tu nombre no confiado en mis justicias sino en tu grande amor y misericordia y te pido que me perdones me limpies y me laves Señor Jesús ven a mi vida Señor Jesús eres mi salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús cámbiame transformame ayúdame a obedecer tus mandamientos tus palabras Señor Jesús ayúdame en las pruebas en las luchas gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo aplauso para Cristo Jesús gracias